Ay que barbará, que bruta, se me va a salir el pulmón Animas y yo chingus como están el día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi La reina de la chisma, la Shiro de Shiro no Yume Oigan hermanas, sigo bien enferma todavía pero yo aquí al pie del cañón grabándoles video Contenta, ay las que no están contentas son mis comadres kpopers chilenas y las que viajaron a Chile Que les cayó el diluvio de a medio concierto y les tuvieron que cancelar el music band El fandom, la gente que asistió a ese concierto pues está evidenciando varios maltratos Los organizadores ya dieron a conocer un comunicado a través de sus redes sociales Pero pues no han dicho nada acerca del regreso de los grandes dineros Porque pues no se llevó a cabo el concierto completo Y es que mis comadres, las GD Idol, estaban arriba del escenario cuando se soltó Hermana, un granizal, ya ni en el arca de Noé llovió tanto A mis comadres chilenas porque se estaban quejando a través de las redes sociales Dicen que pues fue muy raro que se... Hermana, tormenta eléctrica hubo Unos rayos, unos relámpagos que se veían detrás del estadio Diosito ya se enojó, Diosito ya se enojó de que mucha fechoría coreana está llegando a este lado de Latinoamérica Y Dios dijo ¡Ah! ¡Concierto! ¡Ahí les va el diluvión! ¡Ahí les va la tormenta eléctrica! Para que anden bien iluminadas, dijo Diosito Chile tiene una suerte con los eventos porque además a mis comadres chilenas les llega mucho evento de K-Pop de ese lado Pero también luego tiene muy mala suerte porque ya es la segunda vez que corretean a una sasaín coreana Que a huevo se quiere meter al concierto Le están diciendo ¡Mi amor! ¡No se pueden meter cámaras con lentes de este tamaño más grande que tú! Y ahí va la vieja la aferrada y la sacaron Y no contenta con que la sacaron una vez Tu tía dijo ¡Ay! Pues yo creo que no me van a reconocer ¿verdad? Que se vuelve a meter Pero el fandom porque es una sasaín de TXT La reconoció y dijo ¡Sáquenla! Ella dijo ¡Yo soy extranjera y yo me burlo a la seguridad chilena! Pero mis comadres de la policía chilena le dijeron ¡No mi amor! Pues aquí no estás en tu casa para que vengas a hacer lo que tú quieras Y que la sacan ¡Ay! La llevaron con su bolsita ¡Ah! Porque tu tía creyó que era muy lista ¡Ay! También creyó ¡Amiga! ¿Por qué nos tomas? ¡Por brutas! O sea está bien que Latinoamérica sea muy tercermundista Pero no jodas, no vas a pasar tu cámara del tamaño del mundo En una bolsita y cubierta con una mantita azul Oye, pues también está... Se sabe que las policías de Latinoamérica pues no son las más inteligentes Pero tampoco porque nos tomas ¡Oye! Hermana, antes de comenzar con este video Te recuerdo que te puedes suscribir a este canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Sigo en la montaña Este video que vas a ver espero que te divierta Te informe, sobre todo que te informe Que te divierta y que nos haga pensar también Está bien bueno, velo completo La verdad es que está delicioso de ver Ponlo como podcast Si te sale algún anuncio no haces culebra Ve lo completo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando Más videos con chisme coreano desde la montaña Ahora sí señor productor, échale la intro Tú dirás, bueno ¿Por qué hay tanto revuelo? ¿Por qué hay tanto revoloteo con el Music Bank de Chile? Pues mira, ahí te voy a platicar lo que sucedió El Music Bank de Chile estaba siendo coproducido en colaboración con una productora de Chile Y con la KBS O sea, la dueña de la marca de Music Bank y de los tours mundiales, festivales musicales de Music Bank que se hacen alrededor del mundo Es la KBS Ellos estaban involucrados para llevar el show de KBS a Latinoamérica específicamente en Chile Y desde hace varios meses atrás empezó a anunciar todo esto de la celebración en conjunto con la KBS Porque al parecer este Music Bank iba a ser grabado para transmitirse en televisión coreana Y en la señal internacional de la KBS Pero pues que ahora que van a transmitir Puro granizo Pura lluvia Ay no hermana, porque le llovió bien fuerte Y luego mis comadres chilenas Que les llueve sobre mojado Porque Diosito dijo Ah, K-pop, pecado Y tras que les manda el diluvión La tormenta eléctrica Y luego que tiembla en Chile Unos minutos después tembló Espero que todas las personas que hayan estado en la parte donde tembló Allí en Chile se encuentren con bien Que no haya habido situaciones que lamentar Al parecer no fue de una escala bastante grande Aunque no deja de pues ponerte los pelos de punta Nosotras como hermanas mexicanas Comadre, entendemos eso de los temblores Porque aquí a cada ratito nos andan moviendo el suelo también Entonces Llega el día del evento Si van a presentar los TXT, las GD Idol, los NCT Dream Los 80's Eh, quien más Stacy The Voice De hecho los únicos grupos que lograron presentarse Porque si se llevó a cabo el Music Bank Se llevó a cabo a pesar de que ya había alertas meteorológicas De que pues no iba a ser tan buen tiempo Pero aún así lo que reveló la productora Fue que llegaron a una decisión en conjunta con la KBS O sea que también la culpa no es solamente la productora Digo, al parecer la productora como que ya tiene un pasado también allá Como que el fandom pues no se lleva muy bien con esa productora Pero fueron Ah, pero fueron Entonces Hay también aferradas Es que miren, ¿sabes? Yo siempre he mantenido que el cambio está en el fandom Si el fandom exige las agencias, las empresas y todas estas Todo este cúmulo de gente que se dedica a los espectáculos Va a tener que cambiar sus métodos de operación Va a tener que cambiar su organización Si el fandom Y no nada más basta con salir y decir Ay, lo hicieron mal Y señalar en Twitter No mamona O sea Si organizan un evento Pues mira con la pena Pero no lo compren Si ya saben que hay una empresa Una productora Que tiene un pasado turbio O que les ha hecho la gatada O que tiene por ahí los trucutrus No le compren Y no, ese no es maleficio para los idols Porque de todos modos Los idols Van a venir con una o con otra empresa Van a tener que venir El K-pop está creciendo demasiado Y Latinoamérica Es de los principales mercados Es que eso no nos ha quedado claro a las fanáticas Fíjate, tú, yo te lo voy a decir El mercado de Latinoamérica Compite al mismo nivel que el mercado asiático Tal vez, tal vez Porque se sabe No somos las millonarias No tenemos los miles de dinero Para andar Compra y compra y compra y compra Y árboles Árboles, ahora Álbumes O merch Pero sabes como está En el corazón Está el apoyo No Pero el fandom de Latinoamérica Es muy unido Ay, sí Y muy pleitistas Ay, también hay que decirlo Somos muy perritas Muy pleitistas Y órale Estamos apoyándin De nosotras son las redes sociales Ya ves que se ha visto La mayor cantidad de reproducciones Donde mayormente Tiene popularidad Y no digo que en Latinoamérica No compre merch O álbumes oficiales Compramos un chingo Pero Evidentemente No al grado de las chinas O de las coreanas Que mira Ahí Sacan el dinero Como sacar papel higiénico Así tras, tras, tras Porque allá ganan mucho De este lado No podemos hacer eso Darnos ese lujo Pero con sacrificio Compramos Pero yo quiero que sepas Amiga latina Que te gusta el K-pop El mercado latinoamericano Ya hablando en serio Es un mercado bastante grande Para el K-pop Y el K-pop lo sabe Entonces Tomando eso en cuenta El fandom En general No solamente el fandom De cierto grupo El fandom en general De todo el K-pop Podemos hacer Que la industria De como se llevan a cabo Los eventos de K-pop Y de entretenimiento Proveniente de Asia Hacia latinoamerica Cambie Como Pues Si estas viendo Que hay un evento Hay una productora Hay una empresa Que no la da Que hace la gatada Y para que esas empresas Entiendan que lo estan haciendo mal Porque Yo se que suena muy drástico Y van a decir Ay que bárbara Que bruta Tu no eres fanática del K-pop Eres una falsa K-pop Te aprovechas nada mas No mira hermano Es que yo Es que yo Soy muy Muy centrada Es que es dinero Joto Es dinero que gastas Esa gente Que estuvo allá en Chile Que estuvo allá Ademas mojándose Que les cayeron los granizos De este tamaño Del tamaño De las que no tiene tu vato De ese tamaño Eran los chingados granizotes Que caían Y cuanto no costo Ahora Viajo gente de Brasil Viajo gente de los Mexicos De Perú De Ecuador De Colombia De Argentina De Paraguay De Uruguay Gente de muchos lados De las Estados Unidos Bueno las gringas Si que no les regresen Porque ellas ganan mucho Ellas ganan en dólares Que no les regresen No es cierto Si que a todo el mundo Les regresen Viajo mucha gente Del extranjero Al Music Bank de Chile Y no solamente Gastaron en el chingado boletito Gastaron en el hospedaje Gastaron en los pueblos En la comida En el transporte Para calamer ahora No se lleve a cabo No se lleve a cabo Como debe de ser Pues si exiges Que te regresen El dinero Es que ese es el pleito Que se está armando ahorita Porque pues no Los organizadores No han dicho nada Ah por eso es que yo te digo Que la mejor forma De Si está bien Quejarse Y señalar Por ejemplo Ahorita que ya sucedió Todo esto Está bien Que los asistentes Y la gente En general afectada Reclame Y manifieste Y lo señale Para que les hagan caso Eso está bien Por ejemplo Yo no se Ni tengo conocimiento De esta organizadora Del Music Bank En Chile No se de quien se trate Pero al parecer El fandom ya tiene Ha tenido problemas En el pasado Justamente por la organización Por la logística De hecho Cuando se anunció El Music Bank En Chile Muchos fandoms Se quejaron Justamente De quien lo estaba organizando Pero ya cuando se enteraron Que además La KBS Tenía las manos Metidas en esto También Pues como que se tranquilizaron Un poco Porque de hecho De que una empresa coreana Este también Dentro de la organización Garantiza Que por lo menos Las cosas se van a hacer De acuerdo A la normativa coreana O de acuerdo A como están acostumbrados Los coreanos Y va a ser un show Un espectáculo De alto impacto Que la verdad es que Al parecer Si estaba haciendo Que mira Tu dirás Esta chica está en la montaña Y no sabe lo que está diciendo Si se porque Un ojo al gato Y el otro al garabato Dijera mi abuela Entonces Que es el garabato Dirán Ustedes El garabato Les voy a explicar El garabato Es un Un como Una cosa Que se cuelga en el techo Que tiene muchas Como muchos palitos Así es Un palo así largo Y luego tiene muchos palitos Alrededor Como sombrillita Como Como la armazón De la sombrilla Se cuelga la carne O se cuelga la verdura Para que se Para que se oree Para que se seque Pues No Para que se Se deshidrate Entonces por eso es Un ojo al gato Para cuidar al gato Y el otro al garabato O sea un ojo cuidando al gato Para que no se vaya a comer tu carne ¿Ves? Hasta estoy explicando yo Los dichos de mi abuela Un ojo al gato Y el otro al garabato Porque así estoy yo Estoy viendo Que está pasando En el kpop Pero también estoy Disfrutando la montaña Entonces ¿Por qué salió todo esto tú? Seguí la conversación Desde que inició El Music Bank En Chile En Twitter Porque es como Donde más se actualiza rápidamente Y vi que las primeras presentaciones Porque los que se lograron presentar Fueron The Voice Las Stacy Y A medias Las GD Idol Pues que en una de las GD Idol Se nos azotó por todo el agua Pero es que Este tema está Te voy a narrar Todo lo que pasó ¿Eh? Nada de esto me lo estoy inventando Todo está en las redes sociales Porque al rato yo no quiero Que van a decir Ah la Shiro lo inventó Y la Shiro La falsa No Todo eso está en las redes sociales Y yo nada más te vengo a contar Lo que sucedió Cuando empezó The Voice Cuando empezó Stacy Y luego algunos covers Que hicieron Yo dije Wow Cada vez se supera El Music Bank Cuando viene a Latinoamérica Music Bank ya vino a México Ya fue a Brasil Y esta es No recuerdo si es la segunda O la tercera ocasión Que está en Chile Por acá abajo en los comentarios Corrijanme Pero no es la primera vez Que está en Chile Porque me parece Que en el año Ay que fue Que año 2012 Creo que en el 2012 Fue cuando vinieron Los 100 Blue O fue antes Y luego también vinieron Los Super Junior Bueno mira Ya traigo bien Cuatro peadas las fechas Entonces Yo cuando lo vi Dije wow Pero luego empecé A ver Twitter Que decían Ay está lloviendo bien feo Esto es un poquito peligroso Y todavía no llovía así Impactante Todavía no No caía el tormentón Que cayó Estaba empezando la llovizna Y entonces Los usuarios Empezaron a quejar Dentro de Twitter Como por el lado Técnico No vaya a suceder Un accidente Con el tema De la electricidad Los cables Porque no sé Si a ti te ha pasado Pero a mi ya me pasó Una vez por bruta Yo estaba una vez Cantando el himno nacional En la primaria Y a doña estúpida Se le ocurre Pegar el labio O si al micrófono Casi quedo yo ahí Electrocutada Bueno no lo hagas Hermana Porque es peligroso Pero El micrófono Tiene electricidad Pues como crees Que funciona todo Imagina cuantísima Electricidad había ahí Es que Bueno ahorita Ahorita te platico yo De eso De lo que opino yo Como en ese aspecto Porque no es la primera vez Que sucede un concierto Que llueve No es la primera vez Ni va a ser la última Tampoco Pero si Yo cuando Vi que empezó a llover Dije Cristo bendito Se está mojando O sea No es que esté lloviendo Y el escenario Este cubierto No Llovía en el escenario Y no era una lluvia controlada Era una lluvia meteor Pero ahí está Pero ahí está el chingado Cambio climático Sigan quemando basura Sigan tirando su basura A los ríos Miren ahí está Este Ay No No Voy a estar tosiendo Si se pegan el micrófono Al labio Pues no es como que Te electrojuta No pero Pero si se siente O sea Si duele Si se siente el chingadazo De electricidad Por eso yo dije Wow Eso si es peligroso Entonces El fandom se empezó Justamente a quejar De todo eso Como que oigan Está lloviendo muy fuerte La gente aquí Se está mojando Pero todo se descontroló Cuando subieron Las GD Idol Ay Cuando subieron Las GD Idol Tras se empezó La granizadera Los relámpagos Ellas rompieron Arrasaron Las GD Idol No dejaron Pero ni el cambio climático Oye Las GD Idol No dejaron Ni el diluvio universal Las GD Idol Mira Ellas Eléctricas Llegaron Mis comadres A muchos chistes Estoy haciendo esto Pobres de mis comadres Que fueron Yo porque no fui por eso Ay no porque yo Se hubiera ido Y hubiera pasado Esto y estuviera Emputadísima ¿Crees que no? Es que mira Ya después de la tragedia Como dice Shakira Sale el sol Y pues ya Ahorita lo que si queda Es que la gente Pues les regresen Sus dineros Porque oye Dos pesos nos costó Ya fui bien emputada Te digo Ay se me acaloro Bien feo Yo estoy viviendo El coraje de todas ellas Que fueron ahí Y ya de repente Cuando se soltó el diluvión Y cuando una de las integrantes Se cayó Terminaron de cantar la canción Que están cantando Y vámonos patitas Para que te quiero Imagínate Viajar desde Corea Para que te vengas a mojar acá Y el frío azar Una gripe Que se van a llevar Todos los idols Que se mojaron Oye Porque era granizo Porque tú sabes Que allá en Corea Hace mucho frío No es lo mismo El frío de Corea Que venir a Latinoamérica Cuántas horas de viaje Cuántas horas Cuántas horas de vuelo Llegarte Y que atrás Te reciban con un ventarral Que te reciban Con una granizada Ay Yo te digo GD Idol Si me están viendo Cuídense la garganta Tómense un té de eucalipto Con tantito vaporrub Échenle una holz Una holz de limón con miel Échense para Para que no les vaya a afectar La garganta Tantito vaporrub aquí Eh Porque Está bien fuerte ahorita La influenza La gripa viene por todos lados Aquí nos agarró Doña Bruta Por irse al otro pueblo A comprar refresco Así estaba Así como estaba ahorita Soleadito Yo dije Ay Una noche antes Hizo muchísimo frío Pero Bárbaro el frío Y hablo como señora Yo que Que brutisísimo Estaba el frío De veras No pero si estaba Haciendo muchísimo frío Yo lo que tengo Es que Ay Bien feo Me odio a veces Ay Me caigo gorda Porque No sé por qué Me mezclo temas bien feo Pero bueno Te voy a contar esto Rapidísimo Este A mí se me enfrían mucho Las puntas de los pies En donde una noche Había hecho mucho frío Me quedo viendo mucho para allá Porque Si usted Ya vieron mi paisaje Que tengo acá ¿Verdad? En la noche estaba haciendo muchísimo frío Y al otro día Así Asoleadísimo Despejado Pero parecía que estaba yo en la playa Pero en vez de mar Tenía yo montañas Y dije Ay pues voy por un refresco Al pueblo Que está como a dos kilómetros de aquí Ahí va Doña Bruta Se va caminando Bajo el sol Con Ah Pues esta misma playera Llevaba yo Fíjate Y ahí voy Ay no hombre Pues resfriada el otro día Resfriadísima hermana Entonces chicas de GD Idol Stacy The Boys Que fueron los que se mojaron más Los NCT Dream Ay pues a los NCT Dream Tenían un agujero en el camerino Dice Y publicaron Ya ven que la SM2TM Tiene una aplicación Donde los idols de la agencia Se comunican con sus fans Pues ahí en el En esa aplicación Dijeron Oigan fans Por favor Cuídense mucho Tómense un té caliente Porque está lloviendo bien fuego Aquí al lado del camerino Tenemos un hoyo Donde está goteando Imagínate La gotera del camerino Oye Y las coreanas Eso si Eso para que veas Esos estadios Y dices Oye No que las coreanas Allá quejándose De que Ay se voló la lona Del estadio Donde iba a ser El concierto de BTS Que va a decir la gente Aquí en Latinoamérica Hay goteras mamona Aquí en los En los estadios En los camerinos Hay goteras Y aquí no nos andamos Quejando de que Se voló la lona De bajas de Pero Ahí va otro pedo De lo que se estaba Quejando el fandom Resulta que cuando bajan A la GD Idol Y sube Staff Del Del concierto A limpiar la tarima A limpiar el escenario Toda el agua Que se había acumulado ¿Crees tú Que la barrieron Bonito? No Hay unos videos Ahí en Twitter Donde Tras Tras Les están aventando Toda el agua Los de la primera fila En papel Ya les llovió Ay tantita consideración No mamen Está cayendo granizo Está lloviendo Y todavía ustedes Les echan Los titipuchales De agua ¿Por qué? ¿Cómo no va a estar Enojada la gente allá? Pues claro Yo me hubiera emputado Yo si hubiera agarrado Y les Ay no ¿Cómo les regresa su agua? ¿Cómo les avientan? Ay no pues Pues te aguantas Ya que ¿A mí qué vas a hacer? A mí una vez me echaron Un así Estaba yo en el centro Esto lo conté En un live Que hice ese día Estaba yo en el centro De la ciudad Comprando lentes Y afuera del Ya ves que hay unos locales Que tienen como una manta Como una lona Así donde tiene su letrero Y así Pero cubre del sol ¿Ves? Pues en medio de la lona Estaba lloviendo Se hizo una charcota de agua Y una de las empleadas Va y le pica con una escoba Y doña Bruta Estaba parada en la esquina Me baño totalmente Imagínate Y el agua de lluvia es fría No creas que viene Calentada por el sol Está fríísima Pues imagínate como cae Este Ay toda empapada Yo emputadísima Tenía yo creo que como 14 años Ay yo hice mi escándalo ahí Que bueno que en ese entonces No había redes sociales De nueva porque si no Lady mojada Ay que fantasia Se anuncia que se cancela Y otra de las quejas De el público Es que No Los organizadores No dieron la cara En el momento Y es más Dos días Hasta dos días Después de todo lo sucedido Es que dan un comunicado Acerca de esta situación Pero no Revelan Que van a hacer Para compensar A los fanáticos Porque pues el show Se quedó a medias Lo que sucedió Es que cuando Anuncian En ese En el evento Cuando a medio concierto Dijeron que se iba a cancelar No fueron los organizadores Los que dijeron Que se cancelaba Sino que Los mismos Idols Salieron a disculparse Algunos integrantes de NCT Algunos integrantes de ATEEZ Salieron a disculparse Con los asistentes De ya no poder Seguir dando el show Por temas de El clima Y por temas de seguridad Tanto de ellos Como de la gente Que estaba En el público Y por lo tanto Pues se cancelaba Este tema De que se haya cancelado El Music Bank No ha generado Tanto alboroto Por un lado Esta una parte Del fandom Que dice Ok si ya sabían Que iba a llover Porque no lo cancelaron Con antes Y algo que yo les decía En el live Que les hice Hace un par de días Es que No es que yo defienda Los organizadores En este aspecto Porque ni Los conozco Ni nada Pero Lo que si tenemos Como seres humanos Es que no entendemos Las situaciones Previstas Entendemos Las situaciones Y la gravedad De la situación Hasta que suceden Las cosas Por ejemplo Suponiendo Que los organizadores Del Music Bank Ese mismo día Un par de horas antes Debido A los cambios Meteorológicos Hubieran anunciado Saben que Por temas de seguridad Y por cambios Del clima No se va a poder Llevar a cabo El Music Bank Programado Para este día La gente No lo hubiera Entendido ¿Por qué? Porque lo primero Que como fans Decimos Ay pues Si ni va a llover Ni se ve Ay luego se equivoca Google se equivoca Los meteorólogos Se equivoca Porque es siempre Lo primero que pasa Porque no entendemos La situación Hasta que sucede Porque ya que sucedieron Las cosas O que están sucediendo Es bien fácil decir Ay pues lo hubieran Cancelado con antes Pero si lo hubieran Cancelado con antes La mayoría De la gente No lo hubiera entendido Y no se vale decir Ay no yo si lo hubiera Entendido yo No porque no somos así No tenemos esa cultura Al menos en Latinoamérica No somos conscientes De la situación Hasta que sucede Porque si lo hubieran Cancelado El pedo No iba a ser Por Por la lluvia El pedo No iba a ser Por la organización No el pedo iba a ser Es que porque lo cancelan Si ni está lloviendo Ay ya Si ya sabían Como estaban Y lo hubieran hecho Y entonces el pedo La quejación Iba a ser Por otro tema De todos modos Iba a haber pedo De una u otra manera Iba a haber pedo Porque así somos Las fanáticas Y porque así es El ser humano No nos sintamos mal Es algo que tenemos Que ir cambiando A poco a poco Y que es algo Que el humano Ha aprendido Porque es parte De nuestra naturaleza Y que Pues vamos Cambiando poco a poco Justamente en estos temas De que tenemos Que ir desaprendiendo Y aprendiendo nuevas cosas Y adoptando nuevas prácticas Y nuevas actitudes Ante este tipo de situaciones Y muchas otras situaciones Que suceden En nuestra vida cotidiana De las cuales Simplemente A veces reaccionamos Por instinto Y no por lógica Pero bueno Eso tampoco es como Que diga Porque nos pasa a todos No es como que nada más A ti o a mi Nos pasa a todos En diversas situaciones De nuestra vida cotidiana El fandom Se quejó justamente Por todo esto De la mala organización Porque aparentemente A percepción Del público Que estaba en ese momento No había las medidas Necesarias Para salvaguardar La integridad Y la salud física De los idols Porque llovía dentro Del escenario Porque le estaba lloviendo A toda la gente Al parecer Como que si también Repartieron capitas Y cosas Para que se cubriera La gente Pero pues hubo gente Que ya no alcanzó También Y como que Todo esto O sea fue un cúmulo De cosas Por las cuales El público Está inconforme El público No está tan inconforme Porque se haya cancelado El Music Bank Porque el público Entiende que pues No mames Si estás viendo Que está lloviendo Un chingo Tampoco te vas a poner Toda de aferrada De que a huevo Salgan los idols A cantar Tanto como por seguridad De ellos Como por la seguridad De la gente Que está ahí Ya ven lo que ha pasado Recientemente Lo que sucedió En uno de los conciertos De PSY Lo que sucedió Luego en uno De los conciertos De Hubo otro concierto En donde Lo que sucedió Allá en China Con las pantallas Lo que sucedió Recientemente En Itaewon Entonces son situaciones Que como fans Debemos de ver Y que si Alguien está diciendo Saben que se va a cancelar Por temas de seguridad Lo debemos de tomar Como eso Se está cancelando Por temas de seguridad Y no por un capricho De alguien Porque tenemos Situaciones muy cercanas Y hemos visto Accidentes muy cercanos Recientemente Que se pudieron Haber evitado Justamente Si se hubieran tomado Decisiones a tiempo Creo que si Se pudieron haber Tomado decisiones Con más anterioridad En el caso Del Music Bank De Chile Que afortunadamente No hay temas Que lamentar Pero se actuó Aún así A tiempo Considero yo Porque ya entonces Si hubiera sido Una verdadera Reverenda grosería Que aún viendo Como estaban cayendo Los granizos Y el tormentón Siguieran con el show Poniendo en peligro No solamente A los idols Al staff Sino también Al público Que ya es un tema Más complejo Sabes Porque al final de cuentas Los organizadores Tienen que garantizar La seguridad De los idols Y recuerda que siempre Que viene un grupo De K-pop O cualquier artista Trae a su staff No solamente El staff del concierto Sino ellos traen A sus managers A sus guardaespaldas Y ellos también Están encargados Que en una situación Así La prioridad Son los idols Pero que pasa Con el público Sabes El público Siempre es El último Los idols Y cualquier artista Son la prioridad En una situación Como esta Y eso es algo Que debemos también Aprender a cambiar Que en todos Los niveles No únicamente Idols Staff Este Los organizadores Sino que también El público Todos están En una situación De riesgo Y a todos Se deben salvaguardar Por igual Ahora Lo que te decía Yo del tema Que llovía Dentro del escenario Eso si considero Que es un error No se Yo ayer les preguntaba En el live No se como sea Esta temporada En Chile Si sea temporada De lluvias Pero por ejemplo Aquí en México Si hay shows O si hay eventos En temporadas De lluvia Se refuerza Mayormente La seguridad Del escenario Por lo menos ¿Por qué? Porque es ahí Donde puede suceder Una descarga eléctrica Principalmente por eso Y también por los artistas Pero principalmente Por el tema De la electricidad Entonces de hecho Aquí en México La mayoría De los shows O de los eventos Que no se hacen En lugares cerrados Aunque normalmente Todos los conciertos Se hacen en lugares cerrados Justamente Por los cambios Tan drásticos Que tiene el clima En México Pero cuando no se hacen A puerta cerrada Cuando se hacen En lugares Al aire libre Como por ejemplo Lo son los festivales De música Si hay carpas Que están protegiendo El equipo Que protegen El equipo Eléctrico Los instrumentos Todas las luces El sonido Porque es ahí Donde pueden suceder Las descargas eléctricas Entonces no se Como funciona Ahí en Chile Si de por si no llueve Y esto fue una casualidad Una probabilidad En un millón De que lloviera Justamente el día Y que además Les cayera granizo Figurate tú Un granizazo en la cabeza A mi una vez Me cayó un granizo En la cabeza Y si me hizo Un chipotito Entonces no se Como funcione Pero ahí si considero Que fue un error Porque independientemente De como sea Y además Si ya había pronósticos Que el clima Iba a ser lluvioso Pues si pones una carpita Oye No por ahorrarte unos dineros Eches a perder Todo el chingado equipo Hablando como Por temas económicos Pues por ahorrarte Un dinerito Pues eches a perder Todo el equipo Por ahorrarte un dinerito Pónganse busas Hermanas Que les regresen Pues si no fue culpa De ustedes Ustedes no mandaron La lluvia No hermanos Si pónganse perras Por favor Que va a haber costos Que ya no se van a poder Recuperar Por ejemplo La renta del estadio La renta del equipo El viaje de los idols Pues eso ya no se puede recuperar Porque pues Tampoco los organizadores Mandaron la lluvia Pero al final de cuentas Siempre El que paga Los platos rotos Y los que se terminan Chingando Son los fans Entonces Mamonas Pónganse muy busas Caperuzas Bueno También Es que miren Todo eso hay que ver En sus boletos También debe de venir Especificado En un tema De cancelación O los términos Y condiciones Como funciona eso Es que luego A veces nada más Compramos las cosas Por comprar Ahora si en el boleto Dice Que en caso De un desastre natural No se reembolsa Pues ahora si Ya las dejaron Chiflando en la loma Porque ahí ya no se puede hacer nada Porque ustedes aceptaron La compra de ese boleto Entonces Pues espero que Todo se solucione Bien para ustedes Y para los organizadores Pues porque también Mira Es una pérdida hermana Si Aquí Los organizadores Del Del Music Bank En Chile Ya dieron Una declaratoria Dos días después Porque esto Lo subieron hace Como cuatro horas Dice Declaraciones respecto Al festival De Music Bank En Chile La presentación De Music Bank Empezó Demostrando un gran nivel De impacto A todos los asistentes Se llevó a cabo Desde el inicio Con éxito Como es De público conocimiento Debido al cambio De las condiciones Climáticas Dando comienzo A torrenciales Lluvias Granizo Y relámpagos Inesperados E inusuales En esta época del año Pero es que mira Si vas a hacer un concierto Al aire libre Sea que vaya O no a llover Tu pones tu chingada carpa Porque tu no eres Dios Porque tu no eres La naturaleza Si a la tierra Se le ocurre Que A medio chingado Concierto Se cae el cielo Se cae Y a ver Agárralo El festival Cuyas actividades Comenzaron a las 8 horas Del sábado 12 de noviembre Con distintas actividades Y experiencias Para los asistentes Empezó a las 20 horas Y a las 22 horas Con 30 minutos Tuvo que darse Por finalizado el evento Ya que las fuertes lluvias Rayos Y granizos No permitieron su continuidad A pesar de todos los esfuerzos De los artistas KBAs Y de la productora Que contó Con todas las medidas De seguridad Preparadas Para una tarde de lluvia Desde que Desde que Desde el nombre de la productora Agradecemos profundamente El enorme esfuerzo De la KBAs De los artistas Y de todo el equipo técnico Quienes ofrecieron Un increíble espectáculo Y por sobre todo Gracias a los espectadores De este único festival De Kpop Y que a pesar de las dificultades Climatológicas Nos acompañaron Extensamente Mientras las condiciones De clima Lo permitieron Hasta llegar al cierre De saludos De los artistas Para despedirse De los asistentes ¿Me entendieron? Espero que si Si no Vayan a buscarlo En Instagram Ya lo están compartiendo Por todos lados Ahora Desactivaron los comentarios ¿Por qué? Pues porque la gente Se empezó a quejar Por ejemplo Mira Aquí hay Un comentario Que dice Gracias por relatarme El concierto Estuve ahí Pero bueno Quizás No me di cuenta De la lluvia Y relámpagos Sarcasmo Evidentemente Dice Otro comentario Dice El inicio Con éxito Dos horas Pal baño Pusieron Y luego Otra puso Y las pantallas Que ya no Y las pantallas Que no se veían Ni una hueá O sea Traducido a mexicano Ni madres Se veían Luego otro usuario Dice Tanto texto Para no decir nada Y luego Otro usuario Escribió una biblia Te voy a leer Lo que dice Les preguntaron Mil veces Si podían Suspender El music bank Por las lluvias Y las miles de veces Dijeron que no Claro Nos ven como personas locas Por el kpop Pero detrás De todo Hay una dedicación Por conseguir Las entradas En lo que te digo El dinero Y la plata Personas de otros países Viajaron hasta acá Para poder ver a sus grupos Y dejaron a los grupos Más fuertes Por así decirlo Al final Bueno Eso creo que no tiene nada que ver Nos ilusionaron Por casi una hora Diciendo que el show Iba a continuar Les tiraron todo el agua Del escenario No dieron la cara Para decir que no iban a seguir El music bank En vez de eso Mandaron a los idols A disculparse Por algo que ustedes Tenían la culpa Pero de que si ellos O sea la productora Tanto de Chile Como el representante De KBS Tenían que salir A dar la cara Y decir Oigan Saben que Debido a los cambios Climáticos Debido a toda esta situación Vamos a dar por Terminado el show Hasta aquí Porque Lo primero Es bien fácil Salir a dar una disculpa Porque además La gente está viendo Que está lloviendo No te van a sacrificar Porque está viendo La situación Salir a decir Oigan Saben que lo lamentamos mucho Pero por seguridad De ustedes Primero de ustedes Porque así es como Se debe hacer correctamente Por seguridad de ustedes Los asistentes De todo nuestro staff De todo el equipo técnico Y de los idols Hemos decidido poner Pausa O cancelar el show Lo lamentamos mucho Queríamos que Chile Y todos los asistentes A este evento Vivieran la experiencia Del music bank Y de todo el fenómeno Del K-pop A su máximo esplendor Pero el clima No nos los permitió A continuación Vamos a dar paso Para que los idols Invitados Que no se pudieron presentar Se despidan de ustedes Y le den sus agradecimientos Y ya No No te quitaba Más de 5 minutos Mamona Pero bueno Mucha gente Está reclamando Justamente Por la tardanza Que hubo En el comunicado Porque no lo dieron A conocer con antes Y porque no han dicho Nada acerca Del reembolso Porque no han dicho Nada acerca De las medidas Para compensar A los fans Entonces pues bueno Sabe Dios Que va a pasar Hermanas Yo espero Que a mis comadres Chilenas Y a tal La gente Que estuvo En ese concierto En el music bank En Chile Tengan una respuesta Satisfactoria Por parte de todos Los involucrados Organizadores La productora La KBS Ay no Porque luego si Miren Yo por experiencia Les puedo decir Que Lidiar Con empresas Coreanas Para pagos Es bien complicado Porque Son bien agarrados No quieren Hoy no Pero Mira No voy a hablar De más Porque si no Pero si exijan Una compensación O algo Porque Pues de todo el tiempo Que iba a durar No duró Entonces no es culpa Tampoco del público Se entiende que El tema de la lluvia No sea culpa De los productores Porque en ese comunicado Pues si hay como Como diciendo Pues es que si se llevó a cabo Hubo Eso de mencionar Hubo actividades Todo el día Y así Es como decir Pues ustedes pagaron Un boleto Por las actividades De todo el día Y como si se llevó Todo el día Entonces chequen mucho Cuando compren boletos Ahorita yo sé Que es un poquito tarde Pero cuando compren boletos Para Es que por eso Se llama festival Mamona Porque es de todo el día Entonces Vas a ver Que de ahí Se van a agarrar Digo yo no sé Nada de De temas de reembolso Ni de política Ni de eso Pero vas a ver Que de ahí Se van a agarrar Del hecho de decir Pues es que Se promocionó Como un festival Se vendió un boleto Para un festival No para un concierto Aguas eh Aguas Y una de las actividades De ese festival Era un concierto Pues bueno Yo por ustedes hermanos Yo desde aquí Les estoy echando el rezo Para que a toda la gente Hermosa Que fue ahí Pues tengan una Una Pues tengan una Respuesta satisfactoria Vamos a hablar De lo que sucedió Con una Sazain De TXT Lamentada fruta Lamentada fruit Para los que no sepan Esta señora Esta persona Es una Sazain De uno de los integrantes De TXT Que a donde quiero Que va TXT Ahí está la señora Yo no sé Tanto dinero Tiene Ay que bárbara Que envidia Yo Si yo fuera Ella Y yo tuviera ese dinero Para andar viajando Persiguiendo a los TXT ¿Crees tú que lo voy a hacer? Ya me hubiera yo puesto Una casa Ya me hubiera yo Comprado un carro Hospedarse hasta en el mismo hotel Porque no crees que es barato Esta chica dijo Ay pues se van a ir a Chile Yo los voy a seguir No crees que es barato Venir de Corea A Chile Hermana es caro Y luego el hospedaje Y el avión La comida Y llegó al concierto Ella dijo No me van a cachar Porque algo si estaba prohibido Dentro del concierto Llevar cámaras ¿Por qué? Porque este concierto Se estaba transmitiendo Se iba a transmitir en televisión Pero el fandom La reconoció Y luego además El fandom vio Gente que estaba cerca de ella Vio que llevaba una camarota Entre su bolsa Llamaron a la policía La revisaron Y la sacaron Y que vuelve a entrar Tu tía Aferrada Y la volvieron a sacar Pues más perras Dijeron las policías ¿Crees tú que vas a venir A hacer lo que quieras acá? No mi amor Pues si no estás en tu casa Ahí en tu casa Puedes entrar y salir Cuando a veces quieras Pero aquí no Aquí si ya te sacamos una vez Te vamos a sacar otra vez Y este tema De esas camarotas Ha sido un tema Bastante complicado Dentro del K-Pop Principalmente porque Estas asaing Se dedican a hacer Contenido fanmade Y luego lo venden Por un lado Y por otro lado Pues es el tema De que son asaing Fans obsesivas Que persiguen A todos lados A los idols A sus favoritos Y no respetan Su privacidad Y no dejan disfrutar A la demás gente Además del concierto La gente que está atrás No puede ver Por esas chingadas camarotas Que llevan Entonces ha sido prohibido Todo esto Dentro de los conciertos De K-Pop Luego además Yo no sé que suerte Tiene Chile Porque en un Asaing Hace unos años atrás También a una asaing Por el mismo tema La corretearon del concierto La sacaron Por no hacer caso Y llevar su chingada camarota Que les dijeron Que no lleven Y también Porque eran asaings De los grupos Que se presentaron En ese No me acuerdo Si era asaing De Exo Creo que si era Una asaing De Exo Que llegó Y también El fandom La identificó Y órale patitas Pa que te quiero No es que aquí Con las latinas Te digo que no se puede Mi amor Pero te digo No sé que tiene Chile Que atrae a la asaing Porque en los conciertos Que ha habido aquí en México Nunca ha habido El tema de que una asaing O que a alguien Lo tengan que sacar Por no obedecer las reglas Pero no es gente de Chile No es gente de Latinoamérica Son las chingadas asaings Que viajan de Corea Hasta acá A perseguir a los idols Que bueno que la sacaron Pero ya ni las rateras De la bodega horrera No se atrevieron a tanto A meter una camarota De este tamaño En una bolsita Así oye Oye ya vamos a dejar Hasta aquí el video Porque ya Ya la garganta Ya no la aguanto Mañana te grabo Otro video Con otro chisme Espero que te haya gustado Este video No olvides suscribirte al canal Ya ni te dije eso Recuerda que Me puedes seguir En todas mis redes sociales Te voy a dejar los links Allá abajo en la caja de descripción Vamos a grabar un pedacito Para meterlo en el intro Porque no te recordé Que te suscribieras Y que vieras todos los Los anuncios Espero que hayas visto los anuncios Vamos a grabarlo señor productor Listo hermana Ya lo grabamos Hasta aquí el video del día de hoy Nos vemos en un próximo video Bye bye